15. El coste total de producción X de unidad de un producto es un tercio de X cuadrado más 6X más 192. Se define como la función coste medio por unidad. Si el coste total es este, el coste medio por unidad será el coste total entre el número de unidades que es X. ¿Tú ves o no? Si el coste total es de 500 euros y hace 50 unidades, el coste es 10. Dice cuántas unidades hay que producir para que el coste por unidad sea mínimo. Entonces, el coste por unidad, si yo opero, me queda un tercio de X. Más 6 más 192 partido X. ¿Vale? Sí, lo que he hecho es dividir esto entre X. X cuadrado entre X, X. 6X entre X es 6. Y ahora, ¿cómo sé yo cuál es el mínimo de esta función? ¿Cómo se calculan mínimo y máximo de función? Aplicaciones de la derivada. En el tema anterior, ¿viste cómo se calculaban los matrimonios mínimos? ¿Cómo era? Bueno, por los máximos mínimos una función, se calculan igualando la derivada de la función. Las soluciones de esta ecuación serán las X que son máximos y mínimos de la función. Entonces, voy a hacer la derivada de esta función. C prima, que sería un tercio menos 192 partido X cuadrado. ¿Está de acuerdo o no? ¿Se acuerda de derivar? Sí. Y ahora lo que hago es igualar la derivada a cero. ¿Qué hago? Hago el mínimo con un múltiplo, que es 3X cuadrado y me queda. Arriba, 3X cuadrado entre 3, X cuadrado. Menos, 3X cuadrado entre 3, 122 por 3, con 3. ¿Qué hago? 76. 3X cuadrado. Pasa aquí multiplicando y queda cero. Yo mínimo con un múltiplo 3X cuadrado. 3X cuadrado entre 3X cuadrado entre 3X cuadrado. 3X cuadrado entre 3, 122 por 3, 122. Y me queda X cuadrado menos 576 igual a cero. X cuadrado igual a 576. Y X, que es una doble función, que es más o menos 24. Obviamente, tú no puedes traducir productos negativos. Así que el 24 va a ser un máximo o un mínimo de la función. No lo sé. ¿Cómo sé si un número es máximo o mínimo de una función? ¿Ven? Ahí está. Se coge el cero. Y luego, bien. Adiós, gutrepal. Y no te ríos. Me borre y yo, pero tú no. Y lo sustituyo en la derivada. El cero no me vale. El uno. Un tercio menos 192 partido uno me da negativo. Así que aquí la función es recreciendo. Y en el 30 es un tercio menos 192 partido 30 al cuadrado, que es positivo. Es creciente. Si aquí es decreciente y aquí es creciente, es que 24 es un mínimo y hemos hecho lo que nos hemos dicho. Calcular la producción, si el máximo es menos 24, pero tú no puedes producir menos 24 de lo que sea. O sea, no sé que tenga antimateria. ¿Para qué sirven las matemáticas? Para calcular cuánto tienes que producir para que el coste sea mínimo. Si el coste es mínimo y ganas dinero, a lo mejor no te interesa producir 40. Ya tienes que ver según el precio que tú le pongas. Entonces te permite calcular el precio para que la gente lo compre. Y te cuesta a ti lo menos posible y ganes lo más posible.